5 Presunto antisocial cae abatido por efectivos de la Policía Nacional Conforme a lo sucedido transcienden dos versiones de cómo fue que suscitaron los hechos A continuación le ofreceré más detalles en exclusiva con relación a esta noticia Hola que tal sean bienvenidos una vez más a una nueva noticia de su canal de noticias Ya llegó la hora 2.0 Según las informaciones recibidas una patrulla de la Policía Nacional acabó con la vida De un supuesto delincuente en el sector Las Colinas Un hecho ocurrido en San Francisco de Macorís Se trata del nombrado Luis Enríquez Jiménez María alias Rico Que recibió múltiples impactos de bala en diferentes partes del cuerpo Lo que le ocasionaron su fallecimiento inmediato El informe preliminar de las autoridades policiales indican que Jiménez Intentó enfrentar a los agentes y en estas circunstancias cayó abatido Por su parte comunitarios y familiares del fallecido aseguran Que este estaba esposado al momento del hecho Y no se trató de un enfrentamiento a tiros con los agentes actuantes en el referido operativo Fue delante de un hijo de él que a él lo mataron Él no estaba haciendo nada Expresó uno de los comunitarios Pongamos que hacéis un moro que iban a hacer ahí Se tira el discrín ahí Y esposado aquí Nosotros pensábamos que se lo van a llevar el preso Parece que Vean la sangre, vean ahí, esposado ahí mismo lo mataron ¿Y a qué se debe eso? No se debe nada porque vean hace 15 días Vinieron y le desbarataron el cristal Tranquilo vean en su negocio Poniendo un negocio ahí para estar tranquilo Y ahora vienen y lo agarran y lo matan aquí Esos dos guagos pasan por mi casa Yo vivo allí delante Que si haya un niño O dos gente, un motorista Lo habían matado también Como ellos venían por ahí, como doblan por ahí Y como doblar no se tiran bien Porque ya estaban tirando tiros para acá abajo Y estaba con el niño de ahí Y fue delante del niño de ahí Ahí lo mataron Alante del niño de ahí Lo mataron Venga apoyarme a los vecinos que viven por aquí Que la verdad que yo estoy diciendo Venga, venga 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 apoyarme aquí a mi Venga apoyarme aquí Venga apoyarme aquí Esa muchacha no estaba en la calle No estaba haciendo nada El cuerpo sin vida del hoyo ciso fue llevado a la morgue del hospital San Vicente de Paul para los fines correspondientes Por el momento estas han sido todas las informaciones obtenidas en torno a este hecho En lo más adelante le ofreceremos más detalles conforme y avancen las investigaciones Recuerden suscribirse a este canal, darle me gusta al video y compartir la información por todos los medios Adiós 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 Adiós